¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de café Y amigos y amigas, seguimos sin cam La verdad que le estoy pidiendo gusto A esto, sinceramente, he llevado mucho Tiempo sin hacer gameplay sin cámara Y la verdad que me está gustando Bastante mantenerme En la sombra, ¿no? Como tal, la verdad que me gusta bastante Y sinceramente me estoy incluso Enganchando, ¿no? Así que Vamos, no, no, de verdad, que no se extrañe Que en un futuro haga directos incluso Sin cam, porque la verdad que me está Molando mucho estar en la sombra Tipo en el anonimato Completamente, me parece la polla, la verdad Llevo mucho tiempo sin sentir Joder, esto ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo Desde que tengo una cámara, literalmente Desde que empecé ya con Mi cam, desde que me compré mi primera cam y tal Ya estuve siempre con cámara Y joder, llevaba como dos, tres años Sin sentir lo que sentía Cuando empecé en YouTube, ¿no? Así que gente Vamos a ver qué podemos hacer Como digo, estamos en el mapa de Café Y vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal Reforzando entre bombas Me encanta Reforzando entre bombas Esto es una completa Barbaridad Reforzando la parte de baño y todo Me parece una locura esto Ok Vale Que suerte estamos teniendo, ¿no? Todos los picks Que hemos hecho, literalmente Los dos picks Que hemos hecho Nos han beneficiado Literalmente Solo hemos tenido que disparar, bro Se nos han puesto en la mira Ojo Ojo con esto Que han entrado la bomba, diría Han entrado la bomba, diría Vale Ok Voy a aguantar aquí Voy a aguantar aquí Completamente Bueno Solo está vivo uno de los atacantes Aguanta, amigo ¡Vamos! ¡Sí, señor! Pues fíjate Me pensaba que había Que había salido por la trampilla de roja Pero no, no tenía atrás, tío La madre que me parió ¡Qué buena, gente! Vaya 4K nos hemos hecho, ¿eh? ¡Qué buena! ¡Sí, señor! La verdad ¡Qué buena ronda! Hemos tenido mucha suerte Hemos tenido mucha suerte De las dos primeras kills Se nos han puesto en la mira En los picks Que hemos hecho Así que, realmente No tiene mucho mérito Esas dos primeras kills Que nos hemos hecho Igualmente Oye Está genial, ¿eh? Ahora sí que se me va a poner Granadas de impacto Voy a jugar con Rook Porque esta gente Reforza entre bombas Y sinceramente Me vuelven a reforzar entre bombas Y yo Me pego un tiro en la polla La verdad No me apetece Así que vamos por la zona de chimenea Bueno, me sorprende Que no vayamos a cocina Pero oye, mejor Para cambiar un poquito Y no estemos siempre En la misma dinámica Por así decirlo Al final siempre se defiende lo mismo Siempre se va Primero a la zona de bar Luego a la zona de cocina Luego a la zona de chimenea Minería Y luego acabamos en lectura Así que realmente Pues ¿Qué queréis que te diga? Tipo Me mola que también cambiemos Por así decirlo Y no sé La verdad Que está bastante Bastante guapo Lo que iba diciendo Gente Dejadme abajo en los comentarios Si os molan también Este tipo de gameplays De vez en cuando La verdad Como digo Yo me estoy haciendo poco a poco Lleva mucho tiempo Sin sentir Lo que estoy sintiendo ahora mismo Y grabar un gameplay Y un vídeo Sin mi cara Y la verdad Que he llevado mucho tiempo Sin hacer esto ¿No? Lo que os digo Yo empecé en 2018 Y Y literalmente Pues bueno Ya en 2019 Pues tenía una cámara y tal Que me había comprado Con lo que ganaba de YouTube Y literalmente A partir de ahí Hasta el día de hoy Pues literalmente No me había vuelto A poner sin cam Nunca más Tipo Nunca antes Tipo Era una completa locura Hasta que el día de ayer Estoy grabando esto sábado Pues el día de ayer Sábado Pensé Tío Y si me pongo sin cam Y grabo un gameplay sin cam Bro Me apetece ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque yo sé Me ha quedado el levantar Estoy chill Tal Tío Me apetece grabarme un gameplay sin cam ¿Sabes? Porque creo que Bueno lo que estoy comentando ¿No? En el vídeo que habréis tenido ya en el canal Creo que Tengo una manera de comentar Que puede Que puede entretener bastante Bastante bien O eso pienso yo Incluso sin cam Así que realmente pienso que Que los vídeos sin cam Tampoco Vienen mal de vez en cuando Para Yo que sé Para Un vídeo diferente Dejémoslo así ¿Sabes? Entonces Sobre todo para Para Lo que os digo Un vídeo diferente Una forma diferente De grabar un vídeo Por lo menos por parte mía ¿Sabes? Entonces Es una cosa que me hace bastante Bastante ilusión Y No se la verdad Bueno Eso sí Que la verdad Uy Me la pega gente No me lo puedo creer Me ha ganado el piquel Ha piquel Me ha hecho buen prefer La verdad A ver Nada lo ha hecho bien Mira me ha pegado De refilón Literalmente Con el retroceso Se la ha subido el arma Y me la ha pegado Por flipados Nos pasa por flipados Amigo Es lo que hay La verdad A ver si se lo consigue Llevar la Thor Tío Porque A ver si me hace La refrag ¿Sabes? Y que se quede Ahora mismo En 4x4 Estaría bastante nice Buena Sí señor Perfecto Vale pues la ronda Ahora Está más calmada Ahora tienen que Tranquilizarse Y calmarse Porque ya Ya está un poquito Más igualada la ronda La verdad Que buena Que buena Viene el pulch aquí Viene el pulch aquí Nos hemos flipado Nosotros un poco La primera partida Del día Y tampoco me tengo Que flipar ¿Sabes? Y simplemente Eso Buena Eso es Ah no lo ha dejado Injur Wow Tú Con una gran impacto Ahora sé que lo ha dejado Injur Buena tío Que buena Ojo el pulch Que se la puede hacer El pulch Que se la puede hacer Bastante Bastante No sé a donde Está mirando Con el Con el Con su habilidad Con su escane Pero oye 4-1 Gente Está perfecto Los guiris Haciendo las suyas Como me gusta Bueno esto es impresionante La verdad Que los guiris Estén carrileando la ronda Me parece una cosa bárbara Ojo porque se puede dropear todavía Pablo no Estamos todavía Buena Vamos Buena Buenas Sí señor Que buena gente Nice Mira pues fíjate que aquí Justo no había que Que hacer ninguna relatación Pero bueno Es lo que hay ¿Sabes? Tampoco hemos reforzado ni trampillas Ese equipo me parece la polla La verdad Este equipo me parece impresionante Vale vamos por la zona de sala lectura Ok Pues aquí sí que me va a pillar un rol Porque es que es lo que os digo Esta gente no va a hacer rotación ninguna Vamos a ir también a reforzar la trampilla De lo que es Conector y todo esto La zona de lavadora y todo esto E incluso Podríamos quedar por arriba Gente Si queremos fragear un poquito Con una mira larga Podríamos quedarlo por la zona de coca No es mala No es mala Pero si saben atacar Me pueden sacar fácilmente de ahí Si estoy yo lógicamente solo Porque me pueden atacar Sobre todo por la zona de blancas Y hacerme mucho daño Mientras me están puseando Y entreteniendo Por la zona de fumadores Y por la zona de nueva trampilla Así que veremos a ver como Como la atacan La verdad Una persona Voy a poner Si jugar Voy a poner una puerta Voy a poner una puerta En la zona esta De piano En la puerta esta de piano Para entrar en blanca ¿Sabes? Vale perfecto Vamos a hacer rotación Que esta gente me refuerza Segurísimo Perfecto Vamos a ir a Mira voy a poner esto aquí también ¿Vale? No es una buena zona Para ponerlos Pero bueno Es lo que hay amigos Es lo que toca Vamos a cerrar esta Esta zona aquí Instantánea A ver Instantánea Perfecto De hecho Mira voy a ser egoísta Y voy a gastar Bastantes refuerzos Pero me da un poquito igual La verdad Me da un poquito bastante igual Sinceramente Voy a reforzar Buah es que no voy a No voy a tener suficiente refuerzo Yo creo que sin tear esto Yo creo que sin tear esto Porque tengo que poner Un refuerzo aquí Tengo que poner Un refuerzo aquí Y luego Necesito poner Los dos de piano Necesito poner Los dos de piano Y si ponía este aquí No tengo para esto Y esto es muy importante ¿Sabes? Esto es muy pero que muy importante La verdad Vale pues vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto por acá Perfecto Que me dé tiempo A poner todo lo que quiero No sé si me va a dar tiempo A poner todo lo que quiero Vamos a echar para aquí Vale Esta strat La hacía hace mucho tiempo La verdad Lo hago Bueno lo hacía Con un amigo siempre Porque hacer estos dos Mira no han cogido Ninguno de chalecos Y no hemos refuerzo La trampilla Bueno pues ya que este la abro Ah pues no tengo ni para verlo No tengo ni para abrirlo Amigos Ok Pues vamos a aguantar aquí Va Ojo Interrogación Vamos Que buena eh ¿Dónde están? Tengo tres aquí Bala Por si Que la cola ¿Sabes? Ok Vale Vamos a aguantar aquí Un poquito agresivo A mí están Maneando Hijos de puta Vale Vamos a aguantar Ok Vale Yo creo que nos Renta irnos para abajo Vale Vale Me voy Perfecto Buena eh Nos hace falta mucho Que ahora nos salga Vale No me quiero exponer mucho Porque se me puede complicar Vamos a aguantar aquí Tengo una persona abajo Vale Vale No No me lo puedo creer Que lo tenía al lado mío Tío El puto sonido Está super bug La verdad Tenía una persona Justa arriba Mío Y otra abajo Tío Me estaba liando Con el sonido De abajo Tío Hostia puta Que gran nomada Tío Como me molesta Como está el sonido A día de hoy El juego Tío Que putísima mierda Gente Nah Ay Dios mío Me pensaba que estaba En todo momento Abajo Tío Me pensaba que estaba En todo momento Abajo La madre que me parió Pero bueno Justo me mandan un whatsapp Siempre cuando me ponga a grabar Esto es increíble El timing que tengo yo Es increíble Sinceramente Venga va amigo Nah Nah traes lo que hay 2-1 No está nada mal Sinceramente Bastante Bastante bien Es lo que toca Es lo que hay La verdad 2-1 Para ataque No está mal Igualmente No está nada Nada mal La verdad Que no podemos Pillar gente Algo diferente La verdad Me apetece algo Diferente Nos ponemos un glass Gente Nos ponemos un glass Nos podríamos poner un glass Nos podríamos poner un glass Una semiautomática También me apetece mucho Una semiautomática También me apetece mucho Jugar con una semiautomática Una semiautomática Me apetece jugar mucho Con una semiautomática Pero también necesitamos Support gente También necesitamos Support 100% Yo creo que un Ace Aquí es súper importante Porque Mis compañeros No se lo ponen Así que como mis compañeros No se lo ponen a poner Nosotros lo necesitamos ¿Vale? No está mal El equipo que llevamos Sería mucho mejor Si llevásemos Una Twitch o algo Para poder quitar Los Mutes Kaiz Bandits Y todo eso Pero bueno No pasa absolutamente nada Vamos a intentar Abrir la zona de piano Vamos a intentar Entrar por la zona de piano Bastante bastante rápido Y vamos a ver Que podemos hacer Chavales Esto es impresionante La verdad Que mala suerte hemos tenido Me pensaba que Estaban los dos abajo Como había escuchado La puerta Y todo esto Yo vale Estar abajo 100% Pero no Tenía uno arriba ¿Sabes? Me ha rodeado mucho eso Vale Están abajo Hostias Vale Están abajo Ok Igualmente tenemos Breacher Es súper importante Aquí abrir la zona De pastelería y tal Si no podemos Pues nos vamos para atrás Es lo que hay Vamos a ayudar Cuidado con los Spampeaks Amigos Sabéis que Que por la zona de piano Y todo eso Nos pueden joder bastante Y no queremos eso No queremos eso Así que nada Mira viene un pavo por aquí Amigo Estate tranquilo Yo no voy a parar Seguirte con el drone Yo quiero Que sinceramente Mi amigo drone Sobreviva Tan solo pido eso Me encanta Ok Un latigazo Vale Vamos a ver A ver Cómo está el de Mario Por aquí Ventana cerrada Vamos a ver Rompemos cámara Ventana cerrada Ventana cerrada Ventana cerrada Perfecto No están haciendo Spampeaks Así que nice Vale Vamos a reforzar Vamos a reforzar Vamos a dronear esto No tires la La Sofía Por favor Te lo pido Gracias Tío Eres un completo imbécil La verdad Eres un completo retrasado Tengo que decir Tengo que decir Es algo que no Que no comprenderé Nunca en mi vida Estoy super tocados De vida No puedo picar Lo tengo cerca Nah Son malísimos Tío Somos Realmente malos Tío Bueno A ver si pushean Tío Es la única manera De ganar esto Si pushean o no ¿Sabes? Tipo Tienen que pushear Y Y hacer algo Yo es que no puedo Baitear Nah Se han ido para atrás ¿Eh gente? Se han ido para la zona de atrás Ay la madre Que me parió De verdad Que manera de dropear Partidas Rondas Y todo Tío Vamos a ver como está esto Vea va Vale Aquí no hay nadie Me voy a meter y está Nah Si Me voy a meter y está Solo queda un aliado Vamos Dios la que le he fallado Gente La que le he fallado La madre que me parió Hostia puta La que le he fallado Tío La madre que me parió Gente No me jodáis mucho Es la primera partida del día Me acabo de levantar Un poquito chill ¿Vale? La verdad que no estoy yo Para estas intensidades De partidas ¿Vale? Literalmente Permitidme que me ponga así Un poco Venga Vamos chavales Por la sombra Por la sombra Que os habéis confiado La madre que me parió Estoy acostumbrado a verlo ya Nah Ni te da Ni te da En el momento que se han ido Todos para la zona De garaje atrás Y me han dejado Toda la zona de pastelería Ventanas Sin que hubiese nadie Literalmente la ronda La tenía prácticamente Ganado porque podía plantar No sé si Si tenía de fuchsia Eso sí Pero podía plantar Perfectamente detrás De la bomba En el momento que me he cargado A ese mute ¿Sabes? A ese smoke Perdón Luego me ha venido el mute Para atrás Eso ha sido free kill Y luego el kai Pues me ha jugado Al exivo Que ha sido una enteada Y vamos Ha sido una dropeada Increíble Lo que ha hecho El equipo enemigo Me equipo bastante Bastante malo Vamos a ver Si una cosa soy Es claro Y sincero Y mi equipo Es una completa mierda ¿Vale? Cuando yo juego mal Lo digo Soy una mierda Pues ahora le ha tocado Ser una mierda A todo mi equipo ¿Vale? Así que Vamos a ver Cómo ganamos esto Porque si el Thermite No abre piano Esto está jodido A ver Podemos entrar por la puerta Ya sabéis que A ver Si no tenemos support Si no tenemos Thermite Si no tenemos Ibanez Si no tenemos Maverick Si no tenemos Ningún tipo de Support Bridge Y tal A ver Ya sabéis que La única opción De intentar ganar Es Aimear ¿Entendéis? Tipo a pegarte De hostias Con los del otro equipo Entonces Pues si tenemos Que entrar por una puerta Entraremos por una puerta Y lo intentaremos Y lo intentaremos Entrando por una puerta Quiero decir Esto es así ¿Sabéis? Lo que no vamos a hacer Vendirnos Así que chavales Vamos a ver Va Gente Voy a hacer una cosa ¿Vale? Espero que no estén aquí La verdad Vale No hay nadie No hay nadie Jodando ahí No Ojo 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 Que viene No 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 hay nadie Vámonos Vámonos Simplemente era para Para pillar a una persona Pero nada No he estado jugando en mi pose Mi pose Tiene un sitio Muy Muy fácil De neutralizar Pero de hecho Que te pueden venir Por las escaleras de abajo Y joderte la vida ¿Sabes? Entonces Basicamente es eso ¿Este pago que hace ya aquí? No entiendo Vale ¿Dónde están? Le tiro un este Y nos tiramos ¿Dónde están? Vale Literalmente tengo Tío ¿Por qué no me abre la trampilla? Me estoy poniendo muy nervioso Hostia puta Gente De verdad Mi equipo Como le gusta trolear La madre que me parió La madre que me parió Vale Perfecto No Mi equipo es una absoluta mierda Quiero decir No hacen absolutamente nada Lo más fácil Que literalmente Es abrir la trampilla Ni lo han hecho Un AUKB que tiene un arma Simeautomática Y que puede abrir la trampilla Y tres disparos No lo hace ¿Por qué? Porque no le sale de apoyo Y lo más seguro Es que no lo sepa Ok No, no, no Lo veo muy bien Si al final Este tipo de cosas pasa Tienes la mala suerte De que te toca un equipo Que literalmente Es una completa mierda Y no haces absolutamente nada Bueno Al final Es eso Si morimos nosotros No Es que es una realidad Si morimos nosotros Literalmente la rueda Se va a la mierda Y la partida se pierde Entonces Son este tipo de partidas Las que duran muchísimo Las que Las llevamos a 3-3 5-3 Por la cara Sin 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 realmente Sentido alguno ¿Sabéis? Porque esta partida Era para ganarla 3-1 Perdón 4-1 4-0 Incluso Porque los del otro equipo No son buenos Joder No son buenos Literalmente Me han hecho antes Una dropeada De De Cobre Literal Pero bueno Vamos a pillarnos un personaje Que por lo menos Puede abrir trampillas Gente Porque si no Se va a complicar mucho Sinceramente Así que Vamos a ver Que podemos hacer ¿Dónde van ahora? Pues no tengo ni idea Pablo Si no tabulas La verdad que estaría muy bien El temario ¿Vale? Si no tabulas La verdad que estaría Bastante Bastante bien Así que yo Te lo agradezco bastante La verdad He tabulado sin querer Gente Lo siento Entonces básicamente Es eso ¿No? Hay que ir a fraguear En este game Hay que ir a fraguear En este game No hay No hay Chance Otro De ganar la partida O fragueamos el game O literalmente perdemos ¿Vale? Porque Ir a estrategia A ver Se podría ir a estrategia Y jugarnos bien ¿Sabes? Por ejemplo Podríamos haber pillado En la anterior ronda Un thermite Abrir rápido piano Que no lo tenía Ni reforzado Creo Joder Abrir las trampillas Si hace falta Con un puto thermite Abrir piano Y en el momento Que tenemos piano Y la zona de formadores Controlada Pues ir abriendo El punto poco a poco Pero ¿Qué querés? O sea Es muy xd Es bastante xd Sinceramente Vale Otra vez más Vamos a tener que entrar Por la puerta ¿Vale gente? Es lo que hay Así que nada Lo más posible Es que esta ronda Se pierda Es muy importante Tener un breacher En el equipo Cuando no lo tienes En situaciones como esta Y en puntos como este Pues es básicamente Perder la ronda Del tirón Ahora mismo tenemos Un 80% De perder la ronda Fácilmente Yo creo Así que haceros una idea De más o menos Que la vamos a perder 100% Si perdemos esta ronda Y la perdemos absurdamente Lo más seguro Es que me tilté Y acabe terminando el vídeo ¿No? Y nunca sabréis Cómo ha terminado la partida Pero Bueno Realmente es lo que hay Es que me toca mucho La polla tío Este tipo de partidas Que literalmente Se pueden ganar 4-0 Tío Literalmente dropearla Por estupideces ¿Sabes? Porque es que son estupideces Buena coño Ya está Entramos Son muy malos Son muy malos Gente de verdad ¿Por qué tropeo Tanto el game? Tío No me lo No lo puedo No lo puedo llegar a entender Tío Tropeo Mira este tío Hostia puta gente De verdad Dios Joder Macho ¿Cómo no mato a ese smoke Chavales tío? Hostia puta loco De verdad Madre mía Qué barbaridad es esto tío Qué barbaridad es esto Teníamos ahí las rondas Y matábamos al smoke Y matábamos al moody Tío Qué barbaridad es esto Mira esto Guau Gente Espero que os haya gustado este vídeo Dejadme abajo en los comentarios Si creéis que esta partida La ganamos o la perdemos Yo sinceramente estoy hasta la polla De este equipo La verdad Yo también he jugado mal Esta ronda Le he fallado muchísimo al smoke Cuando era free kill Literalmente Pero bueno Soy malísimo tío Soy un desastre Es que mira No se entera tío Free kill literalmente El de atrap Guau Es increíble Lo de este Pero tío Pero Hostia La madre Mira Le está cerrando la puerta Como se la haga Doy 50 euros A uno que escriba En el chat En los comentarios Hola Literalmente Bro Qué cojones tío No me jodas Que la va a ganar Es que No me lo puedo Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Y no perdáis el próximo Dejadme abajo en los comentarios Si creéis que esta partida La ganamos o no Me cago en mi puta madre tío Chavales No me puedo creer Que esto se vaya a ganar 14 kills Que me vas a acabar Esta kill es mía Literalmente No me puedo creer Chavales Que esto Lo acabemos ganando Os lo voy a decir De verdad Qué sufrimiento de partida tío Es que Porque no habéis visto La otra ronda Pero qué sufrimiento de partida tío Qué sufrimiento de partida Chavales De verdad No tiene ningún tipo de sentido Bueno GG Like Suscripción Se agradece amigos Y esto va a ser GG Vamos por mi putísima madre Como perdamos esto Y ahora me pego un tero en la polla Te lo juro Y me voy y me hago Cuatro pajas seguidas De verdad Mira el tonto este Mira el tonto este Es que será imbécil Es que Qué imbéciles son De verdad Es que son muy tontos Es que son muy tontos Mira 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 el tonto Mira el tonto Es que la madre que lo parió La madre que lo parió La madre que lo parió Amigos y amigas Un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Me he tenido que mover Porque había un dron Que me estaba viendo Un placer como siempre Chavales Y nos vemos En el próximo vídeo La madre que me parió La madre que me parió Nos vemos gente Chao chao Adiós